Hola, mi nombre es Ana María Soto y esto es Bogotá CB. Quiero darles la bienvenida a este videoblog, un espacio donde compartiremos información acerca de Bogotá, la industria de los eventos y el trabajo del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca. Y deberíamos empezar por este punto, aclarando qué es el Buró. No somos ni Buró Veritas ni la Feria Buró, que les soy sincera, también me encanta. Nosotros somos el Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, la entidad que trabaja día a día para consolidar a Bogotá como una de las capitales mundiales para hacer eventos, congresos, convenciones y viajes de incentivo. Trabajamos de forma articulada con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá y una red de más de 100 empresarios de toda la industria de los eventos. Ya con este abrebocas, entremos en materia. Hoy quiero empezar contándoles una noticia que nos tiene muy contentos. Hace poco, en el marco de IMEX Frankfurt, una de las ferias más importantes de la industria, se hizo el lanzamiento de Bogotá como la sede del Foro Global de la Alianza B-Cities. Esta alianza reúne a las 12 ciudades con los más altos estándares para la realización de eventos en el mundo, como Tokio, Dubái y Vancouver, entre otras. Bogotá es la única ciudad latinoamericana que hace parte de esta red. Este importante evento se llevará a cabo en diciembre de este año. Nuestra ciudad irá a las puertas a presidentes de asociaciones mundiales, quienes toman la decisión de escoger el destino sede de sus próximos eventos internacionales. Y para todas las personas que trabajan en la industria de los eventos o que simplemente están tan enamorados de esta ciudad como nosotros, queremos contarles que hemos desarrollado un e-book en inglés y en español para que nos ayuden a promocionar Bogotá como un destino de eventos internacional y de negocios. Este e-book lo pueden descargar completamente gratis en el link que les dejamos en la descripción de este video. Y siguiendo con noticias de nuestra ciudad, quiero contarles que Bogotá acaba de recibir el reconocimiento The Iceberg Project bajo el marco de la feria FIEXPO en Santiago de Chile, un honor que compartimos con sus colegas de Punta del Este. The Iceberg Project es una iniciativa que documenta los mejores casos de éxito a la hora de contar las historias del legado de la industria de eventos en nuestra región. Y en más noticias de la industria queremos contarles que concretamos una alianza con la revista Boardroom, una publicación europea que se especializa en gerencia de asociaciones y organizaciones internacionales. Esta alianza servirá para que nuestros miembros del programa Embajador tengan acceso a contenido muy exclusivo y de alto nivel. Y para terminar, les quiero recordar que ya se acerca la séptima edición de nuestro evento insignia Zona Mais 2018, el evento de los eventos de Colombia, que se llevará a cabo entre el 16 y el 17 de agosto en Ágora, Bogotá. Y recuerden que para más información de Bogotá o la industria de los eventos pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a este canal para ver más contenidos como este. Esto fue Bogotá CB y espero verlos en una próxima ocasión. Chao.